Hoy no sé si despertar o soñar eternamente Todo es tan distinto, la realidad me hiere Y es que siento miedo y pienso, quizás todo se acabó Si mi corazón me late es porque el tuyo lo pidió Te busco por todos lados y no sé dónde te encuentras Que si la distancia duele se debe a que fuiste débil No afrontaste tu verdad, la mentira te secuestra Nunca quise arriesgar y actué como un imbécil Es difícil comprender que todo es tan pasajero Que lo que hoy es un te odio, ayer fue más que un te quiero Soñar a estas alturas es una pérdida de tiempo Y es que fuiste la segunda, ahora siempre estuvo primero La tristeza me persigue, es el fímera y tenaz Y aunque no lo quieras ver, nada fluye como antes Y si antes lo que te digo romperás mi soledad Es el aire que respiro, el que me ahoga por instantes Y crecer bajo el recuerdo que me dieron tus sonrisas El tiempo pasa lento y a la vez pasa deprisa El alcohol es mi problema y tal vez mi solución Si te escribo en este tema es para pedirte perdón Despido tristeza y me ahogo, te busco las estrellas Pero sé que estoy solo y estaré Y te pido perdón por haber sido tan estúpido Son cientos de kilómetros y me encuentro perdido Me encuentro perdido entre párrafos y letras Voy mirando atrás para encontrar la respuesta Yo solo sé que mi sonrisa es pasajera Mis pasos se marcaron como guayas en la arena Recuerdo nuestra última mirada perdida en el horizonte Tu amor pudo matarme, te busco en el reflejo de la luna Y hace tiempo que te fuise Corazón buscó una escucha pero tú lo enamoraste Odio tanto esta distancia, soledad Compañera ya de tantos viajes, ojalá me olvides Ojalá pudiera parar el tiempo, romper todas las esferas De relojes, de bolsillo, compañero siempre de todo lo vivido Respiro la tristeza y ya pregunté el sentimiento En busca de una respuesta y me dijo Es demasiado tarde, lo siento por ti Pero se ha acabado el tiempo y es hora de despedirse Necesito evadirme, dejar de estar triste Necesito que el corazón juegue al despiste Respiro tristeza y me ahogo Te busco las estrellas Pero sé que estoy solo y estaré Y te pido perdón por haber sido tan estúpido Son cientos de kilómetros y me encuentro perdido Me encuentro perdido entre párrafos y letras Voy mirando atrás para encontrar la respuesta Yo solo sé que mi sonrisa es pasajera Mis pasos se marcaron como guayas en la arena Aquella noche el tiempo detuvo su ciclo Aquella noche el cielo cambió de color Aquella noche, nuestros últimos minutos Quen día, nuestra esposa eran el tiempo de las cintas